oigan, pues bueno, ahí siguiendo con Andrea Legarreta, la verdad y lo tengo que comentar, yo creo que ya lo han comentado en todos los programas pero ayer, que ridículo hicieron en hoy hombre, yo ahí sí dije, pues después no me llora mira, ahí está, bueno, ya ven que fue Edic Rubín al programa a promocionar su show, el que trae que le está yendo muy bien, que me da mucho gusto y que seguramente va a estar muy bueno porque a mí me gusta mucho la cumple seguramente lo iré a ver, pero bueno ahí al final, vean nomás, se despidieron de beso y todo, la niña creo que era Nina, guapísima la verdad que padre que Nina esté teniendo esta exposición, y aquí yo a las hijas las hago a un lado, las hijas se les desea lo mejor, que sí tengan, que este proceso lo vivan de la mejor manera y a las niñas yo las hago a un lado de esto porque ellas no tienen la culpa, son unas niñas muy chulas, son unas niñas que están empezando a chambear y que Dios les abra todas las puertas del mundo, a las niñas las hago a las muchachas, las hago a un lado de esto, aquí nos vamos con Erick y con André que aquí Andréa, la verdad ahí sí luego que no se ande quejando que porque, ay, es que atacan a mis hijas, pues tú Andréa Legarrete y Erick Rubín, no estén dando pie que estén criticando a sus hijas, ni que estén hablando así de ustedes, préstando a este showcito tan barato, si Erick Rubín iba a ir a promocionar las fechas de show, que vaya acá antes se despide una pequeña entrevista y punto, pero en la sección de Latina, Dios mío, qué ridiculez, o sea Erick Rubín se pone en la tina ¿no? Se pone en la tina, ahí está y Andréa lo empieza a entrevistar como si todavía estuvieran casados, como si todavía fueran pareja, una ridiculez, o sea lo que hay que hacer para tragar querido público no que Andréa Legarrete pide que respeten su, ay respeten por favor nuestra privacidad, respeten, ya no nos pregunten, ya por favor, o sea que no sea incongruente, ah pero haciendo el show tito de ir a entrevistarlo en la tina casi casi que se la orienta, hablándose de amor, o sea, realmente una verdadera ridiculez, una verdadera ridiculez la que hicieron, este, ellos y muy incongruente al mensaje que están pidiendo de que nos, de que no opinemos y que no nos metamos y que hay desde el amor y su verbo barato, ¿verdad? Una verdadera ridiculez, yo no sé cómo Andréa Legarrete no pide respeto para empezar en su programa, que no estén haciendo circo de esto, y luego hay un TikTok que se está haciendo viral en donde sale, este, que están platicando, o sea, Andréa Escalona ya, o sea, tuvo su buena escuela que fue su mamá, María Rodríguez y la tía Andréa Rodríguez, porque están hablando, se cuenta del, estaban en la sala, mi, Nina, creo que es Nina o mía, no me acuerdo cuál de las dos, pero muy chula la chamaca, está una de las hijas, Eric, él está, no me acuerdo si era Paul, Andrea, Galilea, Escalona y Pablo Montero, entonces de repente, este, pues están hablando de lavadoras, o de licuadoras, no sé qué estaban hablando, ay, que sí, que el ovni pasó, oye, ¿cómo está su familia después de todo lo que, Andréa Escalona, ya saben, ¿verdad? Que obviamente la gente dice, qué imprudente, no, no fue imprudente, fue obviamente una, o la tía la había dicho, tú preguntas, antes de que la Galilea, o sea, hay que aprovechar el rating, vamos a aprovechar todo este showcito para hacer rating en el programa, porque así es como se las gastan ellas, y está bien cada quien, ¿no? Pero cómo es posible, y cuando pregunta la cara de Andréa Legarreta de nada más de te voy a matar, infeliz, o sea, enojada, y ni contestó nada, ella así, le soltó, le dio toda la pauta a Eric Rubín para que contestara a él, este, eso es lo que yo digo, cómo Andréa Legarreta no empieza, porque con los reporteros, ya por favor respeten, ya, que empiece diciéndole a su propia productora, y a su propio programa, que respeten su situación, si es que la quieran respetar, pero yo la vi ella muy feliz haciendo el circo de Latina, en verdad, una verdadera ridiculez, y una falta de respeto para sus hijas, porque está exponiendo públicamente un caso que debe ser privado, y que ella pide que sea privado, a nivel nacional, y que por eso, luego ya no molestando a las niñas, que como repito, estas niñas quedan fuera de todo esto, pero vean cómo Andréa y Eric no se preocupan por la integridad de sus hijas, y propician este tipo de cosas, o sea, en verdad, a mí sí, yo sí lo critiqué muy mal, y les fue tan mal el rating, ya me pasó una cucaracha de hoy, que les fue tan mal en críticas, porque el rating apenas sale hoy, pero que en críticas, les fue tan mal, que vean nomás, Andréa Agarreta, pues no soportó, y subió su publicación a sus redes sociales, donde sale con Eric, y puse, y puso, ay, hoy se puso buena latina, y que porque estuvo Eric, no sé qué, y vean nomás, puso que nadie pudiera opinar, lo que este canceló los comentarios, porque les estaban diciendo ridículos, que falta de respeto para sus hijas, no, 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 una serie de cosas muy, 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 muy desagradables, pero bueno, así estuvo la cosa ayer con, con este, con el programa hoy, y la llegada de Eric Rubín, y bueno, vamos a leer algunos comentarios, dice Vero Varga, Vero Vergara, qué ridículo es, Eli Cáceres, muy linda la niña, sacó el pelo de Eric, ah, muy bonita, eso, las niñas están preciosas, Dulce María, que lo demande por corriente al hombre, uno no se debe meter en vías ajenas, exacto, dice por acá, Cintia Gómez, destilas, el odio por Andrea, porque no te dejó entrar a hoy, independientemente de todo lo demás, ay, Dios mío, pues yo nada más tomo una crítica a lo que pasó el día de ayer, ¿verdad? Dice por acá, Carolina Quiroz, Michelina, mándame un saludo, te mando un beso, besos, dice Baby Boy, lo que hay que hacer para tragar, exactamente, luego dice por acá, eh, Juan Rú, 80, eso es mandarle una idea errónea a las hijas, están o no están, eso es totalmente lo que yo pienso, eh, ay, no, curiosos, no me estés poniendo esas cosas de cochina, ay, no, 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 ay, no, 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 este, dice por acá, eh, si me permiten hablar, el Trejo dijo que su madrina iba a ser la muñeca Anabel, ay, Trejo, ahí andás, bueno, pues ahí está, eh, desde el amor, vich, puro cuento, ellos dos, pues sí, muy mal el de él, y sí, la gente reaccionó tan negativamente que prefirieron limitar los comentarios, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!